hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más al canal de reposeando con el corazón yo soy Lupita Huitrón y en esta ocasión quiero compartirles una receta deliciosa para preparar capirotada de leche esta receta es muy sencilla de preparar y es muy tradicional en tiempo de cuaresma espero que te guste y antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra capirotada son 8 piezas de bolillo o telera las cuales vamos a cortar en trozos de aproximadamente 2 centímetros de ancho de preferencia que el bolillo esté un poquito seco para que no se deshaga al momento de realizar nuestra preparación también necesitaremos una barrita de mantequilla sin sal 600 mililitros de agua 150 gramos de piloncillo una varita de canela tres clavos de olor una lata de leche evaporada una lata de leche condensada 50 gramos de chocitos o grajea de azúcar en este caso estoy utilizando de colores vamos a necesitar también 200 gramos de queso puede ser queso manchego o en este caso voy a utilizar queso panela utilizaremos 100 gramos de cacahuate 100 gramos de pasitas o arándanos 100 gramos de coco rallado puede ser con azúcar o sin azúcar y 50 gramos de nuez en trozo vamos ahora con el procedimiento lo primero que vamos a realizar es formar una miel y en una ollita vamos a integrar nuestro piloncillo la canela clavos de olor y agua encendemos nuestro fuego y vamos a dejar que comience a hervir y que nuestro piloncillo se disuelva y enseguida vamos a dorar nuestro pan utilizando un sartén lo que vamos a hacer es incorporar un poco de mantequilla y vamos a ir colocando nuestro pan para ir dorando de esta manera vamos a voltear una vez que pase aproximadamente de 1 a 2 minutos o hasta que nuestro pan esté doradito vamos a ir verificando y vamos a voltear de preferencia hay que mantener nuestro sartén a fuego bajo para evitar que se queme una vez que nuestro pan ya está doradito vamos a colocar en un platito y reservamos una vez que nuestra miel ya está hirviendo y que ya se haya disuelto perfectamente bien el piloncillo enseguida vamos a integrar la leche evaporada la leche condensada mezclamos nuestra preparación de vez en cuando para que se incorporen bien los ingredientes y vamos a esperar a que rompa el hervor una vez que comienza a hervir nuestro jarabe vamos a retirar la canela y los clavos de olor puedes ayudarte de un colador para retirar estos ingredientes en seguida vamos a utilizar un refractario este hay que engrasarlo con un poco de mantequilla para evitar que se pegue la capirotada una vez engrasado nuestro refractario vamos a colocar una cama con nuestro pan previamente dorado y lo vamos a hacer de esta manera que quede bien apretadito nuestro pan y enseguida vamos a integrar aproximadamente un cuarto de nuestro jarabe tratando de que nuestro pan se humedezca perfectamente bien ahora vamos a integrar los frutos secos comenzando por el coco enseguida incorporamos el cacahuate los arándanos o pasas estos ingredientes son al gusto si a ti no te gusta alguno lo puedes omitir o si quieres agregar por ejemplo almendras lo puedes hacer sin problema una vez que integramos la primer capa de frutos secos lo que vamos a hacer es integrar una cuarta parte más de nuestro jarabe y enseguida agregamos un poco de nuestro queso rallado para terminar puedes incorporar un poco más de frutos secos como te comentaba puedes hacer las variaciones que tú gustes incorporando por ejemplo almendra, fileteada, pasa, ciruela pasa, lo que más te guste ya que tenemos lista nuestra capirotada vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos y una vez que sale del horno se ve de esta manera el queso que estoy utilizando aquí es panela no se gratina tanto pero también te recomiendo que en lugar de queso panela puedes agregar queso manchego y queda delicioso por último decoramos con un poquito de chochitos o chispitas de azúcar puede ser granillo o lo que más te guste con esta receta yo realizo dos refractarios que es este redondo y uno rectangular que está más o menos de unos 30 por 20 centímetros de ancho el redondo tiene dos capas de capirotada en lo personal me gusta que únicamente tenga una capa para que el jarabe lo absorba perfectamente bien y la capa de arriba no quede seco pero esto ya es a tu gusto la verdad es que esta receta queda muy rica espero que te haya gustado es muy fácil de preparar y ojalá que pronto tengas la oportunidad de realizarla para que la pruebes espero que este vídeo haya sido de tu agrado si fue así te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones y si te gustó esta receta por favor hazme saber con un comentario o un dedito arriba muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en el canal y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!